Desde ese día en que me dijiste Sé que tú te ibas de la ciudad Desde ese día mi alma no ha dejado de llorar Y no te he dejado de pensar Presiento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acabe Por dentro siento que tú no me piensas Que lo nuestro se va a acabar Y que no te volveré a ver jamás No sé si algún día te volveré a ver Sin ti yo no me siento bien Tus manos me hacen falta también Tu piel Ya que yo no la conocí bien Como un niño conoce bien A su madre y a los meses de nacer Presiento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acabe Por dentro Por dentro siento que tú no me piensas Que lo nuestro se va a acabar Y que no te volveré a ver jamás Oh, 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 oh Mi vida se ha convertido en un martirio Desde que yo no estoy contigo En mi corazón no existe ni latido Recuerdo cuando tú y yo nos sentábamos A recordar esta canción que escribimos entre los dos Presiento que la tierra no gira más Porque a mi lado tú no estás Presiento que mi vida se acaba Por dentro siento que tú no me piensas Que lo nuestro se va a acabar Y que no te volveré a ver jamás No te volveré a ver jamás No te volveré a ver jamás